Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio del de las trufas, mi nombre es Santiago, más conocido como el de las trufas, ustedes son los trufans Si esta es su primera vez aquí viendo alguno de mis videos, alguna de mis recetas, los invito a suscribirse en el botón rojo y hacerle click a la campana Así les avisará cada vez que subo un nuevo video, la campana debe tener las rayitas a los lados para que les envíe notificaciones Les agradezco mucho por las vistas en el video anterior, si no lo han visto lo dejo abajo en la descripción también El día de hoy voy a hacer una receta muy muy rica que tomé de un blog de cocina que tiene una amiga que se llama Laura Prieto El blog se llama La Buena Mesa, voy a dejar el link aquí abajo, también está en Instagram para que lo chequen, es muy muy rico Voy a hacer una torta de plátano, les va a encantar esta torta, es muy muy fácil de hacer Entonces estos son los ingredientes que necesitamos Como siempre pueden parar el video aquí para ver bien la lista de ingredientes o está escrita abajo en la cajita de descripción Junto con mis redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook para que me sigan allá también y me manden fotos de sus recetas Vamos a empezar Empezaremos por alistar todos nuestros ingredientes Ya rayé el queso, estoy usando queso campesino, pero si no consiguen pueden usar otro tipo de queso que se derrita Sé que en otras partes que no sean Colombia tal vez es difícil de conseguirlo Y los bocadillos, estos son unos dulces hechos de guayaba Los vamos a cortar en laminitas simplemente de esta manera, que nos queden así para que se derrita bien en nuestra torta Y los vamos devolviendo aquí al platico Esta cantidad de bocadillo también es al gusto, si le quieren poner menos o si no le quieren poner también está bien Si no quieren que la torta sea tan dulce Y ahora nos vamos a poner a mezclar los demás ingredientes Ahora alistaremos un bowl grande como este Y vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados centígrados Y aquí vamos a sacar nuestros bananitos bien maduros Pueden meterlos picados si quieren, igual los vamos a machacar con un tenedor Importante que estén bien maduros para que se dejen machacar bien Y con ayuda de un tenedor los vamos a espichar Y cuando ya estén bien machacados así, vamos a agregar los 3 huevos Y la azúcar morena También pueden usar panela rallada o piloncillo Y vamos a seguir mezclando esto muy bien Ahora vamos a agregar el queso rallado Lo incorporamos muy bien Ponemos la harina junto con el polvo para hornear Si no tienen pueden ponerle también una cucharadita de bicarbonato Mezclamos mirando que no nos quede ningún grumo Y finalmente agregamos el bocadillo Pueden dejar unas pequeñas lonjas para decorar encima ahorita en la refractaria Voy a dejar unas poquitas aquí Lo incorporamos Y esto lo vamos a poner ahora en la refractaria Tenemos aquí entonces un pyrex o una refractaria Lo vamos a llenar, no hasta puro encima porque esto crece, claro No crece mucho, pero sí crece Entonces si ponemos demasiada masa se nos riega Podemos usar esto que sobró en una refractaria más pequeña también Y yo voy a decorar esto con unos pedacitos de bocadillo encima Esto se va al horno a 180 grados durante 45 o 50 minutos Vamos a estar chequeando y no se nos vaya a pasar 75 años más tarde Ya pasaron los 50 minutos en el horno Vamos a sacar esto Miren esta torta tan hermosa Para saber si ya está Tomamos un palillo Lo introducimos Y si no está untado de masa Si sale seco Quiere decir que ya está Lo único que queda es comer esta bellezura ¡Gracias! 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 Dear joystick Amigos y amigas Muchísimas gracias por ver esta receta Esta torta de banano quedó hermosa De verdad los invito a que la intenten en casa Es muy fácil de hacer Los ingredientes para hacerla también son muy fáciles de conseguir Si les gustó el video los invito a dejar un like A suscribirse si no lo han hecho Una vez más mi nombre es Santiago Más conocido como el de las trufas Ustedes son los trufans y nos vemos en el próximo episodio Bye bye